Lama, una me... Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba Y unos ojos negros, y unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Y unos ojos negros, y unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiama, un lamento negro Cumbiama, ritmo de tambores, cumbiama, un lamento negro ¡Eche pa' allá! ¡Eche pa' allá! ¡Allá viene! ¡Míralo! ¡Míralo! Tocan los gaiteros, tocan los gaiteros, tocan los gaiteros llamando pareja. Tocan los gaiteros, tocan los gaiteros, tocan los gaiteros llamando pareja. Ya empieza la cumbia, ya empieza la cumbia, ya empieza la cumbia, el calor de vela. Ya empieza la cumbia, ya empieza la cumbia, ya empieza la cumbia, el calor de vela. Ritmo de tambores. Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba. Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba. Si unos ojos negros, si unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Si unos ojos negros, si unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Cumbia más, un ritmo de tambores, cumbia más Un lamento negro, cumbia más Un ritmo de tambores, cumbia más Un lamento negro Yyes pa'allá, yyes pa'allá Allá bien, es míralos Cumbia más Tocan los gaiteros, tocan los gaiteros, tocan los gaiteros llamando pareja Tocan los gaiteros, tocan los gaiteros, tocan los gaiteros llamando pareja Y empieza la cumbia, y empieza la cumbia, el calor de vela Ritmo de tores, llores, llores Ritmo de tores, llores, 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 llores